por alguien que se ha sido mis a**, no violadores, pues no se siente padre. Tras la revelación de la cantante Sasha Sokol respecto a Luis de Llano aprovechándose de ella siendo tan solo una niña, algunos actores y agrupaciones que fueron súper exitosos en la década de los 80s y 90s han sido cuestionados acerca de sus respectivas relaciones con sus representantes. Diversas figuras de la farándula se han pronunciado acerca del testimonio de la extinbiriche Sasha. Por ejemplo, el actor Mauricio Martínez, quien en un extenso hilo de Twitter contó su supuesta experiencia con Antonio Berumen, el exitoso mánager de los 90s que representaba a grupos como Magneto, Mercurio, Cairo y la cantante Faye. A través de las cámaras del programa Venga la Alegría, algunos integrantes de Mercurio ahondaron acerca de la polémica en la que algunos mánagers se han metido debido a que han asegurado que ellos se aprovecharon de muchas personas durante su época. Sin embargo, lo que dijeron los Mercurio es completamente diferente a lo que mencionó Mauricio Martínez a través de su cuenta de Twitter. Y es que primero, él se solidarizó muchísimo con Sasha y su vivencia a manos de Luis de Llano. En su cuenta, Mauricio mencionó Fuertísimo el hilo de Sasha, era un secreto a voces, yo soy de otra generación, y cuando conocí a Luis, Operación Triunfo 2002, él ya no tenía el poder que tuvo en los 80s y 90s, de terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa, de haber llegado 10 o 15 años antes. Más adelante, abriendo completamente su corazón, Mauricio contó cómo fue el intento de aprovechamiento que él vivió. Cuando fue parte del Centro de Educación Artística de Televisa, con tan solo 23 años de edad, esto lo vivió a manos del productor, Edgardo Díaz. En su cuenta oficial de Twitter, Mauricio Martínez dio a conocer lo siguiente. Dato importante, su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción, yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño. Ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera. Salí bastante nervioso y canté. Él me dijo, estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño? Se me revolvió el estómago. En eso, quiso masajearme el cuello, y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo. Durante la intervención de Mercurio con el programa Venga la Alegría, el conductor del programa, Horacio Villalobos, dio a conocer que este tipo de declaraciones serán cada vez más y más comunes por parte de los artistas. Esto nos hace pensar que en los próximos días, semanas o en los próximos meses, este tipo de declaraciones saldrán por parte de personas que hemos visto crecer en la televisión. Obviamente nosotros los vemos perfectos, con una vida increíble. ¿Pero qué es lo que ellos están viviendo en carne propia? ¿Qué hay detrás de las pantallas? ¿Qué hay detrás de la cámara? Horacio contó que muchos de estos artistas, en sus épocas juveniles, decidieron callar. Lo sucedido por parte de sus entonces productores. ¿Todo por qué? ¿Por ganar un papel en la telenovela de moda? ¿Porque ya les habían prometido una canción y ser la próxima estrella musical? Para este momento sabemos perfectamente que lo que vivieron unos será muy diferente a lo que vivieron otras personas. Probablemente a unos les fue mejor y no vivieron ningún tipo de aprovechamiento por parte de estos productores. Pero quién sabe, probablemente en los próximos días. Den a conocer más testimonios igual de fuertes, como el de Sasha o como el de Mauricio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.